Oigan y bueno justamente es Tigres quien no está de vacaciones, obviamente todavía está con la mira en esta gran final de la apertura 2014 y René Fernández nos tiene todos los detalles porque ya volvieron a los entrenamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Jueguela? Muy buenas tardes, reciban un saludo desde la cancha del Estadio Universitario en donde el próximo jueves Tigres recibirá a la América en el juego de ida de la gran final del fútbol mexicano. Una final soñada, así la calificó Hércules Gómez en conferencia de prensa. Cualquier final es soñada, es una final, pero si hablas en términos de los que merecen estar, uno contra dos, un club histórico, un club como nosotros que hemos hecho las cosas bastante bien, que creemos en nosotros mismos, que tenemos el apoyo de nuestra afición, que muchos nos dieron por muertos para no llegar a este momento, yo creo que para nosotros es soñado. Para cualquier futbolista es un sueño poder tener ese tipo de oportunidad, cerrar una final en el Estadio Azteca yo creo que es algo lindo. Ha trascendido que en el equipo de Coapa las cosas no están muy bien internamente, de esto no quisieron profundizar los jugadores felinos, pero Guido Pizarro aseguró que para ser campeón hay que tener un equipo unido y Tigres cuenta con él. De la América no sé, eso lo está diciendo vos. De nuestro grupo lo único que puedo decir es que está muy unido, que ha quedado demostrado también adentro de la cancha cuando han salido a jugar importante, han entrado y han rendido. Y yo creo que para ganar campeonatos tenés que tener un buen grupo, vos podés ganar partidos, pero para ganar campeonatos tenés que tener un grupo muy fuerte, muy unido y creo que Tigres hoy lo tiene. Este lunes y mañana martes la venta de boletos para el partido de ida que se disputará el próximo jueves aquí, en esta cancha, la del Estadio Universitario, será exclusiva para los abonados del plantel. El próximo miércoles comenzará la venta libre. Este es el reporte del Campamento Felino.